Hola y bienvenidos. Ahora vamos con este jet privado, pero antes comentarles que al final de este vídeo daremos las mejoras que implementarán las compañías convencionales para vuelos que tomamos usted o yo mismo y que posiblemente os deje boquiabiertos. Pero antes vamos con este Gulfstream G450. Desde su debut en el año 2004 hasta su último modelo producido en 2017, el G450 se posicionó como una joya entre los jets ejecutivos, fusionando elegancia, potencia y funcionalidad, con unas dimensiones majestuosas de 27 metros de longitud exterior y 24 metros de envergadura. Este jet encarna el lujo aéreo con un alcance de 8.047 kilómetros, lo que permite explorar destinos globales sin límites. Está equipado con la distinguida potencia de dos motores a reacción Rolls-Royce. El G450 lleva la experiencia de vuelo a una velocidad crucero máxima de 980 kilómetros por hora, alcanzando una impresionante velocidad punta de 1.078 kilómetros por hora, superando las expectativas de eficiencia y rapidez en los cielos. Una de sus características más destacadas es su alcance extendido y recientemente mencionado de 8.000 kilómetros, además de su capacidad para transportar hasta 14 pasajeros, ofreciendo un viaje placentero y lujoso a alturas que alcanzan los 12.500 metros, superando a la mayoría de aviones comerciales. Además, a pesar de su imponente presencia, el G450 demuestra su versatilidad al necesitar únicamente pistas de 2.500 metros para despegar, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de destinos y aeropuertos. La comodidad y el estilo no se sacrifican en este oasis en los cielos. El interior está diseñado para satisfacer hasta los gustos más exigentes, con un equipamiento de cocina completo que permite la preparación de alimentos de alta calidad. Tenemos desde horno de alta temperatura hasta un fregadero de tamaño completo con agua fría y caliente, almacenamiento refrigerado y presencia de dos máquinas de café. El G450 garantiza una experiencia culinaria sofisticada en pleno vuelo. En resumen, el G450 representa la sinergia perfecta del desempeño, elegancia y funcionalidad, estableciendo un estándar notable en la aviación ejecutiva. Su legado perdura como un símbolo de excelencia en el mundo de la aviación privada. Hablemos de dinero. El precio de compra de un G450 actualmente puede rondar los 30 millones de euros, unos 32 millones de dólares. Todo depende del estado y horas de vuelo. Al momento de su fabricación, su precio era de 43 millones de dólares. En euros vendrían a ser unos 40 kilos. Hoy en día, su precio de alquiler es de aproximadamente 5.700 euros por cada hora de vuelo. Échale unos 6.000 dólares. Antes de continuar, déjanos un like que no cuesta nada y comenta lo que te apetezca. Si eres nuevo, suscríbete. Y ahora sepamos que son los upgrades en los viajes comerciales normales que podemos hacer tú o yo en compañías comerciales y que viene a significar hacer mejoras en un avión que tal vez ha quedado un poco anticuado. Creo que también puede hacer referencia a mejoras dentro de una compañía. Pero en esta ocasión, con Upgrades, vamos a referirnos a las mejoras en los interiores. Tomaremos como ejemplo las mejoras que ha realizado la compañía Air Canadá en sus vuelos comerciales. Ahora bien, para ilustrarnos, veremos imágenes de un jet restaurado cuyo vídeo pueden encontrar en este canal. Se trata de imágenes de un Gulfstream V, pero lo vamos a tomar como ejemplo para ilustrarnos a las mejoras que se introducen en las aerolíneas comunes para que vean cómo puede cambiar el antes y el después. Porque más de una vez les habrá dado la sensación de entrar en un avión que no parece nuevo por fuera, pero que se ve bastante moderno en su interior. De hecho, como les comentaba, en Air Canadá recientemente han incorporado las siguientes mejoras. Trae Apple TV, que es un servicio al estilo Netflix pero de Apple, para su sistema de entretenimiento. También ofrecen más comodidad, conveniencia y conectividad de las cabinas. Ahora entramos en detalles, pero vamos a concretar un poco en qué se resume todo esto. Espacios para el equipaje de mano más grandes. Nuevos asientos que están diseñados para optimizar el espacio personal del pasajero. Mejorar la ergonomía y ofrecer un espacio de almacenamiento brindado a los clientes con una experiencia más cómoda. Además, pueden disponer de un nuevo sistema de entretenimiento en vuelo que contaría con un monitor en el respaldo de cada asiento y además capacidad con Bluetooth. Los clientes podrán conectar sus auriculares personales mientras ven vídeos a pedido, televisión en vivo, escuchar podcast o música. Esta iniciativa ayuda a reducir el uso de auriculares de un solo uso y respalda los objetivos de sostenibilidad para reducir los desechos a nivel mundial. Bueno, aquí nos hemos flipado un poco, pero continuemos. Hablemos de la iluminación ambiente LED. El nuevo sistema de iluminación de la cabina permitirá establecer diferentes ambientes según la hora del día y la fase del vuelo. Bueno, los que seguís el canal por los jets privados, ya sabéis que esto se utiliza para que el gel lag no nos afecte. Y ya ven, gracias al capitalismo, este es otro lujo que próximamente llegará a las líneas comerciales. Dentro de poco, las aerolíneas también completarán sus upgrades con conexión a internet vía satélite. De hecho, Air Canadá ya se encuentra implementándolo en sus Airbus A321. Y es que esta compañía parece que va a la vanguardia de las modificaciones y mejoras en los vuelos comunes, ya que han anunciado que también implementarán conexiones USB individuales en los asientos de cada uno de los pasajeros, al igual que las tenemos en los aviones privados de 50 millones de dólares. Y ahí no queda la cosa, porque, por ejemplo, en esta compañía se ofrecerán no una, sino seis cadenas de televisión en directo, lo cual nos dará una experiencia de vuelo de primera clase a precio turista. Empezaremos a ver este tipo de mejoras en los vuelos comunes a partir del año 2025. Así que chicos, ida ahorrando para darnos algún capricho. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias porque me ayudas doblemente. Un abrazo chicos y si ustedes quieren, nos volvemos a escuchar muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.